muy buenas que tal el día de hoy estamos en otro nuevo vídeo otro bug de experiencia y nada antes de empezar yo bueno el que quiera que si pongo amigo del creador si lo usan fino bien nada x un nuevo truco de experiencia un nuevo bug igualmente en creativo es decir el código de la isla lo único que al final añadimos un 4 se pondría v4 de ser el código de la isla si son 7 warm up una isla de calentamiento de estas que tienen edit course para practicar la mira el apuntado y todo esto cargamos la isla ok aquí me equivoqué y para no volver a grabar todo porque me da fastidio era nada para aclarar que no es v4 sino v43 no sé por qué puse solo el 4 lo mismo si son 8 warm up antes ponían si son 7 cargamos la isla tenemos la isla iniciamos la isla pues no me deja se va a iniciar una persona listo a ver si esto carga bueno vamos arriba el código vemos que al final pone el v43 la versión 43 pero sin el v ok hemos cargado la isla lo mismo agarramos un fusil una escopeta empezamos a marcar todo una desmarcamos todo nos venimos aquí al crosshade ah pues nos boxeamos lo único es que lo mejor no nos deja construir entonces tendrían que primero construir en esta zona de aquí ponen estos dos conos y ya después terminan de construir todo más o menos desde aquí desde este cuadro de aquí abrimos ventana y empezamos a disparar se gana muy buena experiencia lo bueno de este mapa es que la munición vemos que es ilimitada y se va no se falta ni parar para recargar se recarga automáticamente el arma que pasa que si es verdad que hay que estar presionando el razon todo el rato tu derecho clic izquierdo en el mando L2 y R2 en mando si le pones una liga del mando se mantiene un depresionado o en PC puede creerte una macro o simplemente estás así nada dos minutos da muchísima experiencia yo creo que me iba a dar menos y creo que si tienes la escopeta sobrecargada te va a dar aún más si tienes la escopeta sobrecargada te va a dar más así de que te va a dar más Bueno, ya no me da más experiencia Llegué al límite 26 cada experiencia En algún momento ya no me da más No sé cuánto tiempo tendré que esperar No sé cuánto es el límite Porque no he jugado nada O sea que no he llegado a 30 cada experiencia En algún momento He ganado experiencia el dedo Así que bueno Esperamos que subí más un nivel Que no subí un nivel 30, pena Y nada, aunque no subes muchísimo Está bien Jugas tu partida Ganas tu experiencia Y ganas este extra de experiencia Está súper bien Para ir subiendo el nivel Y nada, espero que les sirva Adiós Adiós